¡Ciaco! Aunque lo no necesario, yo no entregarme. Mateo Mena, ¿cuánto tiempo sin vernos? De Mateo. Seguro que vuelve, Sofía. Pero salga así, sin más. Simplemente me dejó una carta. ¿Qué significa esto? No te lo puedo creer, ¿se entró con la policía? Hizo todo eso para ayudar al cura y protegernos a nosotros. ¿Dónde están los amigos? ¿Qué fue que dijo el tal Mateo que llevaban escondidos aquí? Lo único que sé es que les adecuaron un sirio en este lugar. Usted tiene que hacerles creer que sigan pensando que toda la información que usted tiene es valiosa para él. ¿Qué hiciste aquí? No pueden haber ido lejos. Creo que Paloma y Géodora han encontrado una pista sobre el contacto del general Garrido. Ya sé que tú eres el informante. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer lo que ella diga. Todos nosotros estamos dispuestos a llegar hasta el final. Tengo un plan que nos puede servir perfectamente. La idea es que ustedes tomen el lugar de uno de los proveedores de Capri. Nosotros vamos a poner los micrófonos ahí como podamos. Yo no sé qué tanto les puedo ayudar desde dentro, pero en lo que puedan, juntas. ¿Juntas? Gracias. 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 FEDO, ¿estás ahí? Aquí estoy con vosotros, Teresa. Ok. Estén atentos. Gracias a esta reunión ha dejado de lado el tema Teresa Mendoza. Por el momento. ¿Y esos de esa mesa? Bueno, los de allá son del grupo de la senadora también. Perdón. No, perdón. Teniente Robó, dígame qué pasa. ¿Dónde? Voy para allá. ¿Qué pasó? Ha parecido una unidad sospechosa. Voy a ver de qué se trata. Soy del yo jurado, secretario particular del presidente. Es un placer tenerlos por aquí. Del yo jurado, presidente, secretario. It's a pleasure to have here. Ask him if everyone from the list is here. La senadora quiere saber si todas las personas de su lista ya llegaron. Papi. ¿Sí? Sí, aquí estoy. La mujer vestida de azul es la senadora Cosser. ¿Cuál es la cámara más cercana? Ahí está. Venga. ¿Quién es el que está al lado de ella, eh? Owen Whitaker. Dueña de la casa donde hacen esas reuniones. Cosser se acercó mucho a él, más que a los otros. ¿Dónde está el presidente Vargas? Eso es lo que me gustaría saber. Cosser, no escuchamos bien lo que están diciendo. ¿Puedes subir el volumen? Ahí va. Lo que me gustaría saber es dónde está el presidente Vargas. Es a quien nos encontramos. La senadora quería saber si el presidente tardará mucho en llegar. Más seguridad que de costumbre, me equivoco. Pura gente pesada, te dije. Alta, plana. Qué bueno que llegaste. Ya están todos, todos. Cosser, ya pregunto por ti. ¿Sí? Bueno, pues vamos a darle la oportunidad de que conozca en persona al presidente de México. Agente Pontón, dígame cómo está el perímetro, cambio. Tengo información. Pero siga, Ruiz. Según los vecinos, esta gente se ve más o menos en una hora. ¿Alguien pudo describir alguno de ellos? No. No salían de aquí. Y mira lo que encontré. Se renta finca. En el eje cafetero. Días, semanas, meses. Ideal para descanso familiar. Hay otros dos marcados. ¿Y sabes qué? También están en el eje cafetero. No. ¿Qué pasa? Yo no tengo tiempo para estar jugando a las escondidas con Faustino Sánchez Godoy. ¿Qué va a hacer? Lo que tendría que haber hecho desde un principio. Hacer que Mateo Mena hable. Ese muchacho sabe mucho más de lo que nos está diciendo. Si así fuera, usted sabe que él no le va a colaborar. No le voy a preguntar. Mateo Mena está ayudando a unos criminales. Por lo tanto, es un criminal y para mí no tiene derechos. Lo voy a llevar a pasear. Y si no habla ahora, no va a volver a hablar en su vida. Usted no lo puede sacar de la URI. Ah, no. Yo lo metí. Yo mismo lo puedo sacar. Sí, pero está bajo custodia. Ah, bajo custodia. Ah, mire, Ruiz. Eso lo resuelvo con una simple llamada. ¿Quiere ver? Mire, gran hijo. Usted aquí no va a hacer lo que le da la gana. Si a Mateo le pasa algo, usted responde, señor. ¿Te sientes muy seguro, Ruiz, verdad? Te voy a dar un consejo. Cuida tus palabras. No quisiera pensar que me estás amenazando. No estoy amenazando. Voy a resolver primero este asuntito con Mateo Mena. Pero tranquilo. Luego vemos por usted. Let's go. Let's go, agents. Yo jamás había visto algo así. Créame que yo tampoco. Además de las llaves, encontramos esto pegado al vidrio. ¿Pero cómo pasó estos dos anillos de seguridad? No tengo ni idea. Supongo lo dejaron en esta zona desde anoche, escondido en uno de estos estacionamientos y apenas los sacaron. ¿Vieron la cara de... Alguien está siguiendo nuestros movimientos? Dígame, Romo. ¿Quién más dio todo esto? Solamente mis hombres, señor. Ellos lo revisaron de extremo a extremo y no encontraron explosivos. Usted dirá qué hacemos con esto. ¿Quién iba a decir que después de tanto tiempo nos íbamos a mirar las caras? Who knew after all this time we'd get to meet? I assure you I'm more surprised than you, Mr. President. La senadora le asegura que ella es la más sorprendida, señor Presidente. Le presento a mi esposa, Genoveva, la primera dama. Genoveva, Alcala. It's a pleasure. Jane Cozart. The pleasure is mine. Thank you. Owen Whitaker. Chogusto. I know you, ambassador. It's a pleasure to see you, I guess. It sure is. Bueno, pues, ya que nos conocimos, sería bueno que empezáramos la reunión. This is the... Now, the... Finkies. Estoy ocupado. Permíteme un tinatón, por favor. Es que... Tenemos una eventualidad muy complicada. ¿Qué pasó? ¿No escuché qué dijo? No, ni yo. Dice, Fidel, que ya no estaba en ninguna cámara. A la mando, Paola. Algo está pasando y no estoy entendiendo bien qué es. Ya pasaron las caca. ¿Qué más hacíamos? No podíamos dejar la carga a la vista de todo el pueblo. ¿Qué dice la nota? Que este es el segundo mensaje que me envían. Que el tercero no va a ser ni la troca ni la pedrada que te dieron, compadre. Entonces, ¿cómo van a partir la madre? ¿Pasaron la troca enfrente de nuestras narices sin que nos íbamos cuenta? Tienes que decirle que estás con ellos, que son tus aliados de hoy y para toda la eternidad. A ver, compadre. Yo no voy a permitir que esos c... me agarren de los... Por favor, recapacita. Siempre sirve con todo respeto, pero el licenciado tiene toda la razón. Ese camión pudo haber estado cargado de explosivos y su caravana pasó al lado. Es un placer verlo nuevamente, señor. Muchas gracias. ¿Cómo está? Digo a mí. Muchas gracias. Something about first ladies have always caught my attention. Smiling, bright, elegant. They're like an expensive ornament, no matter what country they hail from. I wonder how much she knows about Roswell's dealings. Not much. I imagine she's the type that doesn't know a thing. No, 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 no. Quédense ahí, quédense ahí. No perdimos. Jesus Christ. Fyodor, Fyodor, ¿hay alguna imagen mejor de Fargas? Esa es la única que tenemos. Dammit. ¿Hay un problema que debería saber? No, no problema. Dile que no hay ningún problema, que lo importante es que empecemos de una vez la reunión. The president wants to get into business as soon as possible. Okay. Then I agree. I will gather my people. Where will the meeting take place? La senadora dice que está de acuerdo y que va a llamar ya mismo a sus acompañantes. Pregunta dónde se va a llevar a cabo la reunión. Salón Almirante. Yo los espero aquí para acompañarnos. In a room call Salón Almirante. He says he'll wait so we can all come together. Perfect. Let everyone know that we will be meeting straight away. Que Nueva dice que van para el Salón Almirante. Allá van a discutir la alianza. ¿Qué? ¿Qué hacemos? Necesitamos otra cámara. Rápido. Eh, 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 ¿a dónde vas? Ven a dejar esto. Un cambio de salón. Ajá. Pues acá solamente entran meseros que estén autorizados. Sí, pero yo te he autorizado. Yo lo autoricé. ¿Todo listo? Discúlpeme, señora. Fue lo que se habló en... ¿Estás discutiendo una orden mía? No, 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 señora. Pero el señor presidente... Sí, el señor presidente lo que no tolera es que no haya nada de comer en las reuniones, por favor. Sigue. Por aquí. This way. This way. This way. This way. No empecé sin mí, estaré de vuelta. Pues si te gustó, yo que tú le daba un like y me suscribía ahorita para poder ver más cosas de La Reina del Sur que no vas a ver en otra parte. Suscríbete ya.